¡Compadre! ¡Sí! ¡Sí, hermano! ¡Ganemos! ¡De Acami! ¡Mi negro! ¡Solene! ¡Marcelino! ¡Terrorista! ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta primera edición de Beus FC. Ya lo sabéis, amigas y amigos, que el año pasado este servidor y muchísimas otras personas más formaron parte de un proyecto llamado Beus del Centenario, que quedó muy bonito, muy emotivo, pero que por desgracia ha llegado a su fin. Porque aunque todavía estemos técnicamente del año del centenario, es verdad que para mucha gente ha quedado atrás. Y de hecho parece que hayan pasado 350 años desde los pastos del centenario. Y así, de esta manera, nace este nuevo proyecto. Beus FC. El FC ya sabéis de dónde viene, del Valencia Fútbol Club. Así se denominaba al Valencia Club de Fútbol en sus orígenes, en la prensa también, precisamente. Y lo queremos usar como una especie de club de tertulianos, de comentaristas, de personajes que van a ir pasando durante esta temporada, la primera, en Plaza Radio, a través de estos micrófonos para hablar de sus cosas. No necesariamente de actualidad, porque esto lo vamos a recalcar desde el primer día. Aquí no estamos para informar de manera pormenorizada, sistemática y al minuto, porque ya hay muchos compañeros que lo hacen. Aquí tampoco estamos para sufrir ni para pontificar. Aquí hemos venido a jugar, como decía aquel. Hemos venido a jugar. Así que esta es la primera edición. Veremos cómo sale, veremos cómo van saliendo las siguientes. Os recordamos que lo podéis disfrutar a través de plazaradio.es. También, como siempre lo decimos, a través del 91.4 de la FM, en el dial de Radio Sport, todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde. Y, por supuesto, en todas las plataformas del mundo mundial, a través de Apple Podcast, de Google Podcast, de Spotify, de todas. Y también mandando un WhatsApp, como siempre, al 605-66-3670 con la palabra BEUS. Y así os suscribiréis a este nuevo contenido. En primer lugar, vamos a decir dónde estamos. Yo creo que esto es muy importante. Ahora mismo estamos en el ático del Ateneo Mercantil de Valencia. Hace una tarde fantástica, un día maravilloso. En breve van a aparecer por aquí unas cervecitas por Arte de Magia. Quiero dar las gracias, por supuesto, al Ateneo, de forma global. Y, por supuesto, a nivel particular, quiero presentar, por ejemplo, al veterano periodista, amigo y compañero. Los dos son veteranos. No engañes. Sergio Aspas, muy buenas. Buenas tardes. ¿Por qué señalas a los demás? Qué feo. Estoy señalando a Cayetano, que somos casi de la misma producción, y dice veterano, y bienvenida a mí. Pero bueno, yo encantado, porque eso también da experiencia y sirve para contar muchas anécdotas. Bueno, vamos a recordar que a Sergio Aspas lo podéis seguir a través de Twitter también, arroba sergioaspas barra baja al final. Eso es un detalle. ¿Cómo estás? ¿Qué de tu vida? ¿Qué haces? Estupendamente. Pues siguiendo mi recorrido profesional como periodista, tras una larga experiencia en el mundo del periodismo deportivo, y ahora como asesor de comunicación con diferentes firmas. Y bueno, pues encantado de la vida. Y viendo, digamos ahora, claramente desde la barrera, lo que antes vivías en primera persona, ¿no? En este caso, pues como nos ocupa el Valencia, pues bueno, un poco decepcionado, desengañado, y por qué no decirlo, triste, ¿no? Por todo lo que ha acontecido y que me imagino que luego tocaremos en este debate. Sí, porque además este ha sido un verano particularmente difícil, yo creo para todos a nivel informativo, luego también a nivel personal para mucha gente, a nivel profesional. Y tenemos que debatir muchas cosas de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo. En segundo lugar, además, es un clásico también del periodismo valenciano al que podéis leer en las provincias, desde hace un mesecito más o menos, y podéis escuchar en Onda Cero de manera habitual. Él es, como no, arroba Pau y Laya en Twitter, Cayetano Ros. Hola, Cayetano, muy buenas. Hola, Paco. En tu caso también, te he visto nada más llegar con la mochila. Yo creo que es una seña de identidad, ¿eh? Eso está muy bien. Pero la mochila siempre de Cayetano, que ya ha entrado dentro de la leyenda, en la que llevas tu libreta, tío. La libreta de apuntar ideas. Sí, está preparando ya una entrevista que haré el jueves con Nacho Rodilla para las provincias y, de paso, también guardo cosas. Por ejemplo, me había dejado olvidada la revista Parenca en el cine, en el Cine Leeds, la semana pasada, y la he recuperado. Una cosa fantástica, porque he ido a preguntar y en su cuarto de objetos perdidos estaba la revista Parenca. A los acomodadores no les gusta el fútbol, afortunadamente. No, parece ser que no, ¿no? Y, bueno, muy agradecido de que nos hayas llamado para charlar aquí sobre el Valencia, que estamos todos un poco enfadados por lo que ha pasado. La verdad es que son días complicados, pero también yo intento siempre tomármelo de la manera más humorística posible. Sí, cuatro cervecitas, cuatro cervecitas. Aquí somos todos de cerveza. José López, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? A ver, tú eres uno de los artífices de que estemos aquí ahora mismo, porque me acuerdo exactamente, más o menos hace un año, que te llamé. Sí, septiembre, correcto. En septiembre, no, en agosto, en agosto. Finales de agosto del 18. Diciéndote, José, se me ocurrió una idea absolutamente chalada para hacer un programa llamado Baby of the Centenary y tal, y tú, en vez de mandarme a cagar, que es lo que haría cualquier persona normal, me dijiste, pues mira, estos equipos te van bien, estos equipos te van mal. Ha pasado el tiempo, ¿eh? Hombre, un añito. No te mandé a cagar porque somos amigos, ¿no? Pero bien. Pero mira, aprovechando un poco el memorando que estamos haciendo aquí y el Remember, de este año pasado, aparte de los mucho grandes momentos, ¿qué viaja a Madrid nos pegamos, para ver a García? Memorable, ¿eh? No, la verdad es que puede parecer una tontería, pero para mí, que no soy periodista y no me he codeado con grandes figuras como vosotros, seguro, fue un momento importante en mi vida, ¿eh? Hombre, te llevaste hasta el libro. Sí, sí, me llevé una dedicatoria que puedo usar de currículum, o sea que... Ir a Madrid a hablar con García sobre el Valencia. Bueno, yo lo entrevisté cuando estaba en activo, ¿eh? Cuando era... Personaje, absoluto. Era el rey de la noche. Bueno, es verdad que ya, cuando lo entrevisté yo, ya era una fase un poquito de declive, pero me acuerdo haber ido dos veces. La primera no pudo porque no se encontraba bien, no lo recuerdo, y la segunda sí que ya no se atendió. Y, bueno, todos, yo creo que nos hemos criado escuchándolo desde pequeños, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo nuestra generación, Sergio, y es una leyenda el periodismo. Yo tuve, además... Con sus defectos y sus virtudes, que son muchas. Yo creo que él creó la radio nocturna como nadie la había concebido hasta ahora, tanto por su vertiente comercial, que era un nicho donde las radios no tenían publicidad. Lo venía todo el tío, ¿eh? No, pero él convirtió una franja horaria donde no existía nadie, la gente se iba a dormir o te dormías con música de fondo. Bueno, yo tuve la suerte y el honor, precisamente, en este mismo escenario, entrevistarlo para la revista del Ateneo Mercantil de Valencia. Hay una sección de personajes relevantes y tuve la suerte de coincidir con él, de hacer una entrevista muy personal y, bueno, pues recordando lo que decía bien Cayetano, pues que él marcó un antes y un después en la historia de la radio deportiva. Y, bueno, sigue dando que hablar, porque personajes así salen pocos. Uno cada 100 años. Yo sí. Es que, de verdad, a vosotros, bueno, en el caso de José y mío yo creo que estamos todos los dos de acuerdo en que es un poco el tótem y lo hemos tenido ahí siempre como referente, aunque es verdad. Sí, es que tu generación y yo, que somos un poco más jóvenes que ellos, vivimos el cambio. Claro. Porque vivimos los últimos años y el cambio a querer divertirnos un poquito más en la radio. Y ahí entra José Ramón de la Morena. José Ramón de la Morena, otro monstruo, otro monstruo, otra leyenda, sí. Son los dos periodistas deportivos de radio que han marcado los últimos 40 años, diría yo, del periodismo, ¿no? Pero a la hora de, por eso por traerlo a nuestro terreno, a la hora de hablar de lo nuestro, yo me imagino que si García estuviera en activo o como le estará pasando a José Ra en los últimos dos, tres semanas o incluso el último mes, desde fuera, desde fuera de la comunidad, ver lo que hacemos aquí debe ser una cosa absolutamente flipante. Porque si los valencianos flipamos con cosas como lo de Marcelino hace unos días. Es que parece que ha sido hace mucho tiempo, pero es que fue hace una semana. Mira, yo... Esto fue hace una semana. Yo lo resumiría el otro día a Garbellar Aegua, que es un tuitero que yo no conozco. Que vino aquí, que vino al programa el año pasado. A veces hay tuiteros realmente brillantes y yo creo que lo resumió en un tuit diciendo le he dicho a mi novia que han echado a Marcelino y ella, que no le gusta el fútbol ni le gusta al Valencia, ha dicho, ¿sois tontos? Cierto. Yo creo que ya no cabe más, ¿no? Sí, sí, la definición perfecta, ¿no? Como diciendo, no entiendo nada, ¿no? Sí, los valencianos es verdad que hemos tenido siempre una pulsión autodestructiva, pero yo creo que Peter Lim se ha pasado 18 pueblos, o sea, lo que ha hecho es que no tiene nombre. Yo creo que, no sé, incluso Anil Murthy empieza a darse cuenta de la barbaridad que han hecho y ojalá, ojalá, porque es que pienso que todavía están a tiempo de rectificar y hacer un Javi Calleja. ¿Hacer un Javi Calleja? Sí, un comeback. Planteamos la opción de hacer un Javi Calleja. Date cuenta que, o sea, llegar a esta situación después de, ya que nos habéis puesto, digamos justificadamente, la condición de veteranos, Cayetano también ha vivido muchas vicisitudes del Valencia y él recordará etapas donde no había propietarios, que yo hasta cuando llegó el propietario digo, bueno, por lo menos ahora podrás echar la culpa a alguien. Antes tenías que dársela a Paco Rol o a Pedro Cortés o a Chao Morty o a esos accionistas que eran los figurantes, ¿no? Y muy protagonistas. Les gustaba mucho la radio, el micrófono, la prensa y los focos. Pero había situaciones que la crisis estaba justificada por resultados o situaciones puntuales como la de Luis Aragonés, acuérdate, con Romario, ¿no? Que había formas de autodestruirse, pero bueno, unos habían... Había crisis. Sí, había crisis. Pero es que aquí no había, exacto. Ha creado él. Has creado una estabilidad que ya te había costado dos años y ahora que la tienes yo... Y una estructura. O sea, habías creado una estructura que él permitió que se creara, permitió, puso a Mateo Alemán para crearla y a Marcelino. Entre los dos la crean. O sea que, de alguna manera, ordena a hacer un trabajo y después él mismo se lo carga cuando está en su punto álgido. Porque a partir de ahora, es que además, yo creo que iba a tener el equipo las posibilidades de crecer y de mejorar. O sea, para mí, se podía haber iniciado una edad, un periodo de oro. Comparable al que se vivió con las dos ligas después de haber perdido las dos finales de Champions, haber vivido diez años de éxitos. Era el momento otra vez. El momento que dejamos pasar en 2005 o 2006. Sí, cuando eras el mejor club del mundo. Lo tenías todo. Tenías un gran entrenador, uno de los mejores de Europa. Tenías un gran director general, uno de los mejores también. Y tenías una gran plantilla. Lo único que había que hacer es ir mejorándola cada año. Que es lo que ha hecho el Atlético de Madrid con Simeone. Y sin embargo, haces todo lo contrario. Te cargas toda la estructura. ¿Para qué? Para proponer qué. Es que lo peor de todo es que ni siquiera hay un proyecto alternativo. Te la cargas por cargártelo. Es el equivalente, lo decía el otro día, a un chiquillo de cinco años que monta el Lego y que ve que le ha quedado muy bonito el muñeco y decías reventarlo. Y le preguntan, ¿pero por qué lo haces? Yo qué sé. ¿No has montado otro igual? No. Lo has reventado. Tienes las piezas en el suelo. ¿Qué haces, niño? ¿Qué haces? ¿Sabes qué, Paco? Yo creo que coincido plenamente. Firmo todo lo que... Y suscribo lo que ha dicho Cayetano. Bueno, pero principalmente porque una de las cosas que más ha costado desde Valencia era lograr una comunión y una armonía en el vestuario que creo que hasta ahora no lo ha habido. Es decir, se ha pasado en los últimos años un filtro, una forma de... Vamos a poner por caso y para que se me entienda. O sea, Zaza, pues a lo mejor podía ser disruptivo para la normal... Para Marcelino. Neto, por ejemplo. Sí, sí, sí. Neto el otro día estaba muy triste por Marcelino. Ya le estaba, ya le estaba. Se lo quitan de encima porque creen que no es bueno para el vestuario. Y entonces, en el momento que consigues la etapa brillante de Benítez... Benítez sacó el 150% de los jugadores, pero además hizo comulgar a todos también. Pero también había una base que la aprovechó. Le dio un acelerón. Y ahora que tenías todas las herramientas, que has consolidado un proyecto, que has tenido un entrenador, que te ha llevado dos veces a Champions, que te ha ganado una copa, decides... Pero bien ganada, es una copa de ley. Es que se la ganas... No es como la copa del Getafe, que bueno, sí es verdad que eliminas al Barça en semifinales. Pero ganarle... El Atlético en cuarto también, ¿eh? Sí, pero ganarle al Barça en la final con Messi tiene un mérito enorme. Y además bien ganado, es que no fue casualidad ni suerte. Le ganaste bien al Barcelona hace tres meses y medio en la final de la Copa del Rey. ¿Cómo? ¿Por qué? Es que... ¿Por qué? La palabra es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué llegar a este punto? Bueno, vamos a ver. Aquí quiero que todos teníamos asumido que cuando Peter Lim invierte 200 millones, es el dueño, ¿no? El dueño. Yo soy tu amo. Yo ordeno. Yo soy tu amo. Y yo mando. Eso me parece bien. Es decir, tú ahora tenías las miras puestas. Cualquier cosa que salía mal del Valencia, ¿qué era punto? Vas a Peter Lim o a su títere, que en este caso es a Neil Murthy, ¿no? Pero claro, tú puedes tomar decisiones, pero una tan virulenta como cargarte y descabezar, digamos, el líder del proyecto, no hay quien lo entienda. Es que no hay quien lo entienda. Yo sigo sin entenderlo. Y es verdad que la gente dice, aquí mando yo. Y por decir públicamente, o poner en duda que no voy a traer a Rafinha, o por poner en duda que no tengo un recambio de garantías para Rodrigo Moreno en el caso de que lo venda, y poner en duda que el proyecto baja de ambición, porque no te voy a traer un recambio, y decir tú públicamente como entrenador que eso no podría garantizar ya llegar a la Champions, te cepillo, te fulmino, te decapito. Y cargártelo en septiembre. Es exagerado. Bueno, y con el recambio que traes. No, es que son muchas cosas. La duda es si ha sido tan calculador, que yo creo, ahora he empezado a pensar que sí, llegar al comienzo de temporada para decir, aquí ya no se pira ni Dios. Es que eso me parece mezquino. O sea, hacer eso, cuando ya tienes tomado la decisión muchas semanas antes, me parece, hay gente que incluso lo defendía, bueno, luego hablaremos de los que defienden determinadas cosas indefendibles, pero no, es que si no se marchaban, por eso ha esperado. ¿Cómo que por eso ha esperado? Es que eso es ser un gañán. Eso es engañar a tus trabajadores, esperar al día 2 para cargarte, es de ser gañán. ¿Y a los socios? Sí, y a mí, claro. Claro, y a los socios se han sacado el pase. Yo me he sacado dos pases. Yo me he sacado el miro. Y claro, y ahora resulta que no va a cantar Pavarotti. Ahora con la pasta, nos han cambiado el cabeza de cartel. Pero eso sería que el concierto es un día, pero es que tenemos 19 conciertos en Mestalla, ¿sabes? 19 y luego Champions y luego lo que sea. Y nos hemos sacado la entrada para 19 conciertos de Pavarotti y no. Es como el muro aquel, hemos sido engañados. Es verdad, nos vendieron un proyecto, nos vendieron una cosa, pagamos nuestros correspondientes 270 pavos en mi caso. Y lo que sea en el caso de los demás. Casi mil euros. Dos abonos ahí en la zona guay. Sí, además ahora la curva tenía muy buena oferta para los chavalines. Mira, Cayetana ha dicho antes una cosa muy buena. Sois tontos.